Una de las curiosidades aquí es esta imagen, donde dos tranquilos firulay, relajados, apreciando la ciudad, dominando sobre el valle, los amos y señores en este momento de este lugar. No hay gente, solamente ellos, disfrutando de este hermoso momento. La cosa es que también los firulay disfrutan de este hermoso lugar llamado Honduras. Gracias por ver el video.